La espera me agoté, no sé nada de vos Dejaste tanto en mí, en llamas me acosté En un lento degradé, supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver Una rápida traición, salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde no estás, con los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré No lo sé, cuánto falta No lo sé, si es muy tarde No lo sé, si no olvido, moriré ¿Qué otra cosa puedo hacer? 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 Y otro crimen quedará sin resolver ¡Suscríbete al canal!